Bueno, vecinos, vecinas, invitarlos a la Semana Lagunina. Mañana ya empieza el fuerte de la Semana Lagunina, a las 10 y media de la mañana vamos a inaugurar el letrero del mirador de Laguna Verde que dice Bienvenidos a Laguna Verde, fue una donación de un artesano. Vamos a estar ahí inaugurando ese letrero y después ya en la tarde tenemos el show de los artistas. Vamos a tener artistas locales, vamos a tener el día 15, que es mañana, desde las 9 que parte el show, a Esteban Barría, al artista Jocho, que son artistas locales y el gran plato fuerte, que es la Sonora Palacios. Es un evento, como ustedes saben, gratuito. Vamos a contar con buses de acercamiento, desde Curahumilla, Ecoferia, hasta El Plan que es acá donde se va a realizar el evento, en la cancha de Aes Genero. El día jueves sigue el evento, también vamos a tener artistas locales vamos a contar con la presencia de la Trolle Band, la Chimbón Band y también va a estar el artista Matías Saavedra. A todo esto, todas las oberturas, va a estar el Grupo Aires de Juventud que es un grupo que ya está conocido en la zona, que realiza distintos cuadros de folclor de cueca. También el cierre de la actividad que va a ser el día sábado, vamos a tener varias actividades paralelas. Una tarde infantil, que es en la tarde, de 4 a 7 de la tarde aproximadamente, que es una fiesta especial que hicimos para los niños. No solo los adultos lo pasamos bien en la fiesta, sino también los niños. Hay una énfasis puesto en ello, donde vamos a tener juegos inflables, animación infantil, vecinos nos han regalado dulces también, la Junta de Vecinos 137 va a estar allí entregando dulces a los niños. Y bueno, después en la tarde está la clásica Fogata del Pescador, que va a ser de 7 a 10. Entre tanto empieza el show final ya de la Semana Lagunina en la misma cancha de Esgener. Vamos a partir ese día de show con las Hermanitas Rojas, que es un grupo de rancheras. Sigue también la Natalia y los Indiferentes, que Natalia es una chica de acá, Natalia Forner que tiene un grupo de música que es de distintos estilos, muy lindo también. Y ese día cerramos con la Gran Sonora de Valparaíso. Todos los días van a estar los stands de las organizaciones sociales, vendiendo sus productos, distintos tipos de cosas, papas fritas, completos, así que allí también en la fiesta va a haber para consumir y además para apoyar a la organización social. Los invitamos a todas y a todas, es una actividad gratuita, es una actividad de la Alcaldía Ciudadana, es una actividad que es un clásico ya de la Laguna Verde, del verano, así que todos invitados. Y bueno, esperemos que lo disfrutemos también sanamente, con conciencia, con conciencia de la basura, con conciencia del consumo. La actividad va a estar resguardada por guardias igual, por carabineros, así que también es segura, es una actividad familiar, así que todos a pasarlo súper bien.